Si hay alguien importante, porque hemos tenido varias crisis y siempre ha estado pendiente de que no nos separemos y que hagamos un esfuerzo por juntarnos, es Elena que está aquí, es la que siempre está luchando, hace el canal de YouTube, hace las fotos, no sé qué. Siempre hay un último miembro de la banda o un primer miembro que no se le ve y que está detrás del telón dirigiendo. Así que ahí ya la vamos a dedicar a este tema, The Deeper, The Love. The Deeper 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 The Deeper